Muy buenas tardes amigos del diario Ciudad Victoria Nos encontramos en la avenida del Valle Aquí en la capital del estado, una zona bastante transitada De parte de muchos automovilistas y muchas personas que vienen a negocios Que se encuentran en esta zona de la capital Para llevarles a ustedes un reporte vial Está cerrado un tramo de esta avenida del Valle Hay un acceso para esta calle, digamos que por donde hay un banco Y posteriormente permiten el paso con precaución de ciertos vehículos Nos comentaba uno de los trabajadores que anda por aquí en esta obra Que los trabajos de pavimentación concluirán Bueno, la jornada de ellos hoy domingo 9 de mayo Por ahí de las 6 de la tarde Mientras que el lunes Mientras que el lunes estará continuando Y nos comentaba que posiblemente terminen el martes De pavimentar este tramo de esta avenida del Valle Por ahí a través de redes sociales Amigos del diario Ciudad Victoria Pues se dejaban sentir o manifestaban algunos comerciantes de este sector Que bueno, no les parecía del todo adecuado Que no les habían avisado de este cierre Y además pues en una fecha tan importante Como la que se ve ahora mañana Por el Día de las Madres justamente En donde pues muchos de ellos Ponen sus esperanzas en este tipo de fechas Para recuperar sus ventas Que han estado pues algo complicadas Con esta situación de la pandemia Que ha dado, si bien es cierto que ha dado un respiro A muchos empresarios, a muchos comerciantes Pues no se han logrado recuperar al 100% Entonces manifestaban su inquietud Algunos sin conformidad Decían que bueno, pues no ¿Por qué no les avisaron? O que quizás lo hubieran hecho otros días El caso es que bueno Otras personas decían que A través también de las redes sociales Que quizás pues ahí deberían entrar Los recursos u otros elementos Otras situaciones como Pues el enviar la comida a domicilio Auxiliarse o valerse de otras plataformas En fin Diferentes opiniones ¿no? Que se han vertido en este domingo 9 de mayo Muy caluroso por cierto Aquí en la capital del estado Estamos en la avenida del valle Como les mencionaba Andan haciendo trabajos de pavimentación Vemos que ya se ve El pavimento Pues andan aquí Pues digamos Andan raspando lo que es el pavimento anterior También andan por ahí trabajando Diversa maquinaria Echando agua Vemos allá al fondo de la imagen Unos vehículos Pues que se aproximan con precaución Le mencionamos que hay Unos conos color naranja En lo que es la entrada A la avenida del valle En donde están los semáforos Justo atrás de un banco Pero algunos automovilistas Pues han optado por Meterse al estacionamiento De ese banco Y pues Hay una Hay una Un acceso Digamos que da Hacia la avenida del valle Y es por donde se transitan En estos momentos Aquí vemos que vienen con Circulando con precaución Allá un trabajador Que anda por aquí en las obras Les daba el pase Para que Que puedan accesar a esta calle Así es que bueno Pues ese es el reporte vial A esta hora de la tarde De este domingo Es la una con veinte Domingo caluroso Aquí en la capital del estado Ha llovido Poco Sabemos de Que se vive una Una grave sequía En muchos sectores del estado En la capital Pues la lluvia Si bien Pues ha caído Cierta lluvia Pues no No es suficiente todavía Los incendios En la sierra De Tamaulipas En Miquuana Bustamante Pues aún Continúan por ahí Así es que bueno Pues condiciones del clima Algo extremas Las que estamos viviendo Les mencionábamos Estamos por aquí con ustedes Porque Pues algunos comerciantes De esta zona Manifestaban su inquietud Su conformidad Porque Pues decían Que no les habían avisado Que iban a hacer Estos trabajos O Tomando en cuenta La fecha de mañana Que es día De las madres Entonces ellos esperaban Pues bastante clientela Dicen que así es complicado Que puedan Llegar sus clientes A esta zona O bien Al ver que está cerrada La avenida del valle Pues optan Por irse a A otros lugares A consumir alimentos A comprar regalos Etcétera Así es que bueno Nos vemos ahí Siguen trabajando La maquinaria Saludos a A la gente Que nos vea A esta hora de la tarde Osvaldo Osvaldo Nos da su opinión Claro Saludos para ti también Y Bueno pues Por un lado Está bien que Reencarpeten las calles Para que estén mejor Pero por otro lado Deberían de hacerlo En la tarde De noche Para no afectar La viabilidad Y es agua Que Es agua Bueno me refiero Bueno te refieres A la pipa quizás Es potable Yo creo que si Pues trabajando Aquí la cuadrilla De empleados Haciendo su chamba Pues ellos Vienen a laborar En domingo Y bueno pues Hay diferentes opiniones En este sentido Nosotros llevamos Pues estas imágenes Y ya ustedes Tendrán su mejor opinión No nos acercamos Un poco más para allá Porque hay bastante ruido De la maquinaria Entonces no nos van a escuchar Un saludo nuevamente A la gente que nos está viendo Así es que bueno Esta calle Avenida del Valle Pues es bastante transitada Diariamente Pues lleva a lo que es El sector del Teocaltiche A otros fraccionamientos Al final de esta calle Que Bueno falta Falta Estamos aquí Quizás a la mitad De esta avenida del Valle Al final Hacia donde Está viendo usted La imagen Para quien Nos ven fuera De Ciudad Victoria Pues hay bastantes comercios Places comerciales Farmacias Negocios de comida En fin En fin Muchos muchos negocios Que hay hacia el fondo De esta avenida del Valle Entonces pues si es muy transitada Durante toda la semana Ahí bueno Vemos que siguen Laborando Los empleados Bueno pues haciendo Su chamba Pues ellos Vienen a laborar En este domingo Le comentábamos Que Nos decía Uno de los trabajadores Que van a Concluir hoy A las 6 de la tarde Mañana continúan Y todo indica Que el martes Estarían ya Concluyendo con esta obra En cuanto a la pavimentación Bueno pues hay muchos sectores De la ciudad Que requieren De pavimentación O de mejoras En lo que es el asfalto En esta ocasión Bueno pues le toca aquí A la avenida del Valle Pero Pues si generó Cierta inconformidad Le volvemos a repetir Por parte de comerciantes De esta zona Que expresaron Sus inquietudes O sus mensajes A través de las redes sociales Vemos Algunos negocios Están cerrados Por la hora Por la hora que es Pero Pues abren ya Por la tarde Este domingo De este punto En donde nos encontramos Pues Serán como 200 metros más O menos quizás Lo que Lo que abarca Esta Este trabajo De pavimentación Y ya De 150 metros O 200 Hacia Hacia el fondo De la imagen Que usted está viendo Bueno pues ya Allá se encuentra El flujo vehicular En completa normalidad Casas de empeño También hay por aquí En fin Negocios de distintos giros Pues bueno amigos del diario Aquí le dejamos Estas imágenes Ya usted tendrá La mejor opinión Lo cierto es que bueno Pues hoy domingo Se realizan estos trabajos De pavimentación Aquí en un Tramo Bastante extenso De la avenida del Valle En donde hay Bastantes comercios De ahí que Que varios empresarios Pues manifestaron Sus inquietudes A través De las redes sociales Hay restaurantes Algunos de ellos Comentaban que se habían Preparado para el día de mañana Que creen que Pues eso les va a afectar En la clientela Porque Pues al ver Que está cerrado La entrada De la avenida del Valle O donde está un banco Pues se van a La gente se va a desanimar Y se va a ir a otros lugares Entonces Pues cada quien Está en su derecho De expresar Sus opiniones Mientras que Algunas otras personas También a través De redes sociales Decían que Bueno pues Entonces simplemente La entrega a domicilio Otro tipo De recursos Para Para vender Sus productos Bueno pues Cada quien tiene La mejor opinión Los despedimos Mi nombre es Rubén Darío José Ramírez Le deseo que tengan Una feliz tarde De domingo Cuídese El COVID no ha pasado Hay que seguir Manteniendo las precauciones Que ya Que ya se conocen Que ya conocemos todos Si bien es cierto Que ha habido Un cierto relajamiento De las medidas Pues no La enfermedad De la pandemia No ha terminado No ha pasado Si bien es cierto Que muchas personas Ya tienen las vacunas De las diferentes Farmacéuticas Pues hay otro Amplio sector De la población Que todavía no Entonces Pues no está de más Extremar precauciones Evitar Las aglomeraciones Y otro tipo De acciones Esto con el fin De salvaguardar La salud De usted Y de su familia Gracias por su atención Nos vemos En la próxima Gracias por ver el video Gracias.